Ofrezco remedios y curas para enfermedades tanto comunes como exóticas. Si puedo ayudarte en algo, dímelo. Si te puedo ayudar con cualquier cosa, dímelo. No, no hace falta. No, no hace falta. 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 razón. Ulfric lo ha dejado claro. Él cree que rechazar su pretensión supone aliarse con el Imperio. ¿Y qué hay de malo en dejar que unos pocos legionarios mueran en lugar de tus propios hombres? Parece de cobardes. ¿Entonces fue de cobardes aceptar el concordato blanco y dorado? ¿Otra vez con eso? Aquello fue diferente. ¿Acaso me dieron la opción de oponerme a los términos del tratado? No. No se preguntó a los Yarns. Nos dieron una orden y tuvimos que hacerlo. Los cofres de oro no vinieron mal. Maldita sea, el oro es lo de menos. Es hora de decidir. Señor, espera. Veamos si Ulfric va en serio. Oh, va en serio. Pero yo también. Al fin. Estás aquí. Tengo un mensaje para que se lo entregues a nuestro amigo, el estimado Yarn de Ventania. Entrega esta hacha a Ulfric Capa de la Tormenta. ¿Un hacha? ¿Cuánto tiempo llevas en Skyrim? Sí, dale mi hacha. Si te la devuelve, significa que tenemos que ajustar cuentas. Si se la queda, entonces estamos en paz. ¿Debo decirle algo? Los hombres que se comprenden mutuamente no desperdician palabras. Hay unas cuantas verdades sencillas detrás del hecho de que un guerrero le dé a otro su hacha. Ulfric lo entenderá. ¿Y crees que Ulfric me va a dejar entrar ahí sin problemas? Es cierto. Es un tipo peligroso y sediento de sangre. Pero también es un nórdico que respeta nuestras tradiciones. No pierdas la cabeza y no recibirás daño. Y después vuelve aquí. Porque si Ulfric va en serio, necesitaré a todo el que pueda defender Carrera Blanca. Comprendido. Bien. Bien. ¿Qué? Provencio, trae mi pluma y un pergamino de los buenos. ¿Vas a escribir una carta, señor? Tengo una ciudad. Sí, al general tuyo. Debo aclarar algunas cosas antes de aceptar a esos legionarios suyos. ¿Qué ocurre? ¿Tragones? Sirvo al Jarl Valgruf como administrador. Vale, creo que ya hemos terminado con todo lo que teníamos en cartel. No es imposible que seas el... enrededor. Son de las leyendas, ¿no? Tengo dos casas. Tengo dos casas. Tengo tres casas. Un grupo de armas. Tengo dos casas. Buscad una cinta de sugestión y lluvios. 2 cuatro casetas. Sirvo al Jarlal. Vale. Vale, vamos a ver la casa nueva, ya que estoy. Es más cara que la casa de dentro, así que daré por hecho que también tendrá algo más. Vale. 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 Me he dicho que plantar 80 no hace mucho. Creo. ¡Ah! Oye, pues... Pues eso que te llevas. ¿Perdona? No. 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 Vale. Merda. Ya, 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 ya pague. Cuando hagamos esa misión la haremos directamente a todo por culo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.